Sentimiento, muchos. Agradecidos todos totalmente, la comunidad, con el resguardo, con nuestro cabildo, por brindarnos esta oportunidad tan grande de por primera vez tener placa huellas en nuestra comunidad. Agradecerle a la autoridad de la comunidad de Santana, a Marjuri, agradecerle al grupo de apoyo, agradecerle a la comunidad, a las mujeres, a los niños, a los mayores que hoy llegamos a esta comunidad y encontramos un trabajo interesante porque es un beneficio para toda la comunidad, un beneficio que nos lleva a seguir transmitiendo este mensaje a las 32 comunidades para que todos nos integremos de esta manera. Un mensaje tan interesante que está transmitiendo la comunidad de Santana para las comunidades de Zupia, que sí nos podemos unir y podemos hacer un trabajo integrado entre organización, comunidad. Y acá me sorprende la autoridad donde también la administración de Zupia se ha vinculado con maquinaria para hacer la compactación del terreno. Eso nos lleva, Jason, a decir que sí, entre todos podemos hacer que las comunidades se sientan bien atendidas por las mismas administraciones municipales y por nosotros como resguardo. Se está interviniendo aquí en la comunidad de Santana un recurso de 24 millones 500 mil pesos que es en suministro de materiales de construcción para la construcción aproximadamente de 63 metros lineales de placa huella. Las características de estas placa huella tiene un ancho cada carril de 85 centímetros y en el medio un enrocado de un metro. Y las cunetas van de 60 centímetros con su respectiva malla electrojoldada y en los carriles pues lleva acero de refuerzo de media pulgada cada 20 centímetros en todos sus costados. La organización brinda todo lo que tiene que ver con los materiales de construcción, ¿cierto? Ya lo dije que es todo lo que tiene que ver con el cemento, la arena, material del río. Y la comunidad aporta la mano de obra calificada y no calificada. Ya cada comunidad tiene su dinámica de trabajo, digamos de acuerdo como ella lo va a hacer. Entonces en este momento pues aquí de la comunidad vemos que se vincula con mano de obra no calificada pero también al igual les toca asumir la mano de obra calificada, lo que tiene que ver con los oficiales. Hay un acogimiento grande de los seis sectores que se están beneficiando de estas placa huellas y he tenido como el apoyo de ellos, de personas también de por fuera, de otros sectores que no se van a beneficiar. Han estado ahí muy pendientes, nos han ayudado tanto económicamente, viniendo acá a trabajar y también aportándonos con maquinaria. La alcaldía también nos está ayudando con el vibro, con las máquinas, como para ayudar a organizar la parte donde va a estar las placas huellas. Y no, total agradecimiento al resguardo. Bueno, que les digo, agradecida totalmente, que seguimos trabajando así de la mano la comunidad y el cabildo. Esa solución que se está presentando a las comunidades de decirles, entre todos podemos mejorar el ingreso a la comunidad porque entre todos podemos aportar. Lo está diciendo hoy Santana porque usted ya ha visto el interés que hay aquí de la comunidad haciendo un trabajo organizativo. Y ese mensaje hay que transmitirlo a las 12 comunidades de Zupía, a las 11 restantes porque hoy estamos en Santana y que entre todos, entre todos podemos hacer que los recursos que llegan de transferencias para los resguardos sean más productivos para las comunidades con estas obras comunitarias en suministro de materiales y somos más efectivos y podremos avanzar mucho más en la solución de estas dificultades. Gracias. Gracias.